y ya los quite es que pensé que eso era el problema pero si ni nos ayudó el filtro de spam los apagó hasta que hasta que volvamos a tener problemas en esa mano del straight flush porque decidí no hacer raise con una mano tan fuerte el problema es que voy a ponerla de nuevo no estoy jugando gto ahí ni nada probablemente sea raise pero o si lo mejor la guardo y voy a hablar al final de la sesión de ella si es que no tenemos una mano más interesante digamos 40 dólares o sea 460 el bankroll 5 INS un poquito menos de 100 NB ya habíamos dicho que ya nuestro nuestra meta es 1000 dólares para este bankroll challenge y ya después vamos a retomar proyectos diferentes el único que se me ocurre es una especie de bankroll challenge pero muy maniático de un buy-in así de empezar con un buy-in y subirlo hasta donde lleguemos a 3, 4 es demasiado de bien para abrir un underdog perdón este en el small line ya voy a poder concentrarme un poquito más porque ya el stream lleva 48 minutos y solo hemos jugado 68 manos en principio por el troll y demás problemillas y ajustes que estaba haciendo el slat dice que el martes vio el stream delivery que hizo stream de algún torneo o algo el 70% de los comentarios los borra me imagino me imagino que también haber tenido una cantidad enorme de viewers recuerdo que una vez nos tocó hacer una tweet cam antes de que fuera tan famoso twitch había una especie así como pues tweet cam es un poco lo que explica que es una web cam en twitch en twitter perdón con jan no sé si lo conozcan pero es un no sé si decirle comentarista pero es una idea de televisión digámosle así que sale en fox sport habla de fútbol y varias cosas alguien que si es bastante moreno conocido pero bueno se llama jan jan y a mi me tocó salir con jan promocionando no me acuerdo alguna lpt algo así y al siguiente día le tocaba el grillo con este como se llama ay se me fue ahorita su nombre ay no puede ser ay lo tenía aquí en la cabeza como se llama ella este rebeca no no es rebeca es a quien vea fox sport va a saber de quien estoy hablando pero es como la ay no puede ser que frustrante es cuando se te va un nombre y lo tiene así en la punta de la lengua jimena jimena si 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 es jimena jimena bueno obviamente una chava muy guapa que sale igual en el programa de fox el eye candy de ese programa y salía el grillo con ella y haz de cuenta que yo con jan tuvimos 200 viewers así el máximo y jimena y el grillo llegaron a 5000 no sé una estupidez ahí como 20 veces lo que nosotros tuvimos y obviamente por el grillo no fue es un poco ese mismo efecto con con livery si ese as2 offsuit en el botón es candidato para forbet love sí claro pero es candidato porque si lo estamos haciendo con todos pues son muchísimos los ases bajos offsuit estaríamos haciendo muchísimo forbet es complicado jugar estas manos sin reads sin reads significa no es un read muy complicado sino sin saber si es un regular o no porque jugador que paga del small blind el small blind tiende a estar muy cargado de pocket pairs obviamente este check es excelente porque pues básicamente este jugador que hace check raise desde el small blind normalmente set de 3 o set de 9 supongo que puede tener as9 pero sería suicidio apostar este turn apostar y pagar sería horrible esperando que tuviera ahí un as random este es un muy mal river aunque su jugada del flop es tan extraña su línea es tan rara que no sé si podemos foldear check raise check bueno nos la facilitó mucho está tan extraña su línea que ni siquiera estoy seguro de que haya tenido set pero por lo menos apostó tanto que no podemos pagar ahí con top pair supongo supongo que podría haber tenido ascuina haciendo tonterías con ascuina pero que no necesariamente hacer check raise es una tontería pero si lo que hizo es una tontería en general el valec dice que qué porcentaje de bloc se tiene que tener en relación con el fold tu trivet por ejemplo 25% o menos que porcentaje de bloc que folde 75% que porcentaje de bloc o sea si alguien básicamente si alguien foldea 75% a trivet tu rango debe ser 75% bluffs porque una manera de explicarlo es imagínate que alguien tiene 0% fold a trivet 0% es decir nunca foldea trivet cuántos bluffs debes de tener pues es muy irracional que decir 0% todos tus trivets van a ser por value todos deben de ser por value si alguien foldea 100% esta mano es una mano decente para hacer si ve con el 6 y el factor flusher si alguien foldea 100% supongamos que foldea 100% son ejemplos absurdos porque nadie va a foldear 100% pero supongamos que foldea hasta esa trivet entonces cuál debe de ser tu rango de value y bluff pues deben de ser todos bluffs si tienes aces no debes de hacerle trivet porque va a foldear todas sus manos entonces nada más ganas la mano entonces todos deben de ser bluffs siempre entonces si foldea 75% 75% de tu rango de trivet debe de ser bluff si foldea 50% 50% de tu rango debe de ser bluff entonces ahí vas como alterando tu rango entre más folde entre más folde más bluffs más tu rango debe más o menos con misma frecuencia o frecuencia parecida pero tu rango debe de ser más cargado a bluff entre más folde y entre menos folde tu rango debe ser más cargado a value es muy fácil ajustar bluffs porque es porque es muy fácil agregar bluffs supongamos que alguien fondea mucho entonces a esta persona le vas a hacer trivets también con su dead gappers etc entonces estás agregando bluffs es un poco más difícil agregar value porque entonces tienes tus manos definidas de value digamos haces reyes cuinas y tienes que ir bajando la fuerza de manos a lo que consideras value entonces vas a tener que estar empezando a hacer value trevets con rey cuina con rey j por value no como bluffs entonces es un poquito más complicado aumentar tu rango de value pero pero así es como funciona este con 40 costumbre de 500 no ya me están malentendiendo el grillo no salía con jimena de pareja el grillo salía en un video promocional de lpt a mi me tocaba con jan y al grillo el siguiente día con jimena mi día nada más tuvimos 200 viewers hicieron preguntas el día de grillo había 20 veces más personas y todas las preguntas eran sobre jimena les valía madre el grillo les valía madre el lpt todo era sobre jimena tor pregunta que si hay videos gratis en run it once no que yo sepa y Es difícil que pague dos barrels Cuando no tenga la cuina Pero es un river Irresistible para mi Para ser bluff Simplemente siento que su rango muchas veces Son pocket pairs Puede tener la cuina Y seguramente la cuina va a pagar La mayoría de las veces Pero Sus pocket pairs Con dificultad lo van a hacer Y muy difícilmente Él tiene un flush ahí Entonces su rango No tiene corridas Sería difícil que flotara 10 joto Sería difícil que flotara dos treboles Supongo que puede tener As 10 de treboles, as joto de treboles Pero no tenemos mucho showdown value Hizo check raise Me imagino que Obviamente no voy a pagar Pero pues puede tener Algunos flushes Aunque No sé por qué sospecho Que está haciendo un Mal check raise Con algo así como Rey y cuina Supongo que puede tener Un par de flushes Como digo As 10 As joto 4 o 5 De treboles Pero Rebeck está diciendo Que El villano Bueno que estuvo en una situación Parecida a la de as rey Y que apareció con dos pares Es muy probable también Que haya tenido algo así Como as joto as cuina Siendo con el check en el turn Es mucho as cuina De hecho Check turn y overbet Show river Muchas veces as cuina Pero Jamás es call Porque lo que hizo check raise En ese board Tan dry Ni modo que esté apostando Más del doble del pot O ahora como el triple del pot Con De modo que está apostando así Con un as Sin dos pares Nada más ahí As x Y si no Tuvo que haber hecho check raise Con aire absoluto El board era as 9-3 Rainbow O sea No había ningún Droom Este jugador Está dejándolo muy barato Muy muy barato Y está el error De dejar muy barato El board es Bueno No estoy seguro Si check Aquí puede ser Decente Una peor carta del deck Es un poco más preocupante El rango de machine Pero aunque hizo Check call En el flop Difícilmente Sober pair Y cugar Over pairs Solo debe de tener Dieces Tal vez Jotos Máximo Pero Difícilmente Jotos Es más bien Dieces Machine hace un lead De medio pot Creo que tenemos que pagarlos Obviamente Nuestros dos pares No le ganan ningún Over pero Check call De machine Es raro Es como que Él podría tener También dieces Me extrañaría Que sea check call Con un over Muy alto Su línea También dice Mucho value Pero Puede ser algo Random Puede ser Al rey Asco En alguna estupidez Así Muy seguido Ahora si Lo leí o no lo leí Obviamente Su línea Es espantosa Con al rey Porque es espantosa Número uno Tiene showdown value Mucho showdown value Número dos La mayoría de la gente En estos límites No tiene un rango Bien construido De check En ese flop Si tienen over Peres Ascencibet Entonces Como dije Puedo eliminar Casi siempre Haces reyes Queen Etcétera Etcétera Entonces No es una buena Jugada para nada Con la rey Y preflop Fue demasiado Pequeño Su squeeze Nos da muy buenos Odds Con una muy bonita Mano en posición Carlos dice Que se le complica A veces jugar Contra villanos Desconocidos Que enfoque Es mejor Juego jugar Tío o algo Exploitive Exploitive Porque podemos Asumir mucho De villanos Desconocidos Primero tienes Que hacer Por ejemplo Si es un desconocido Y tiene menos De 100 big blinds Puedes Asumir No con 100% De certeza Pero Puedes inferir Un poco Que Este Voy a hacer CheckFold No tenemos Nada Nada Si tiene menos De 100 big blinds Podemos ir Infiriendo ciertas cosas Ciertos bits Por El tamaño del stack Su nacionalidad Su nacionalidad Su estatus VIP Por ejemplo Si tenemos supernova Podemos Hacemos un supernova En 50 no limit Pues es casi 100% Este squeeze Es un tanto grande Voy a dejarlo Esta vez Es cercano Cercano No estando No estando un poquito Deep Pero bueno Karimbo Dice que se le corta Pero Que los demás Te digan Pero si no Baja la resolución Karimbo Estoy leyendo el chat Ah Estaba hablando De lo de los desconocidos Podemos hacer inferencias Y no creo que jugar GTO sea lo ideal Porque podemos inferir Muchas cosas de ellos Normalmente Que son malos jugadores Que son calling stations Que hacen check race Desbalanceado Entonces Básicamente No creo que sea Buen approach O sea No es un error Obviamente Porque jugar GTO Jamás es un error Bueno Depende como Consigues error Pero Si juegas GTO Le vas a ganar Pero probablemente Ajustándote A Reads Genéricos Sea mejor Por aquí Que pocas veces Me ven sonreír Tan amargo Es un board En el que Difícilmente Les dan ganas De A ustedes Check aquí Pero difícilmente Vamos a tener acción De manos Que no conecten Así que Tiene un par Aquí Tiene una foto La cuina El 10 Tiene un par De